La República Centroafricana Un pequeño país sin litoral y muy pobre de 4,5 millones de habitantes Se ha visto convulsionado por la guerra civil y la violencia sectaria Una lucha sobre el poder político, la tierra y los recursos Que ha suscitado enfrentamientos entre las milicias cristianas Conocidas como Antibalaca y el grupo ex-seleca de mayoría musulmana Cerca de medio millón de personas están desplazadas Casi 200.000, incluidas la mayoría de musulmanes, han huido del país Y decenas de miles, como Aisha Amadou, están atrapadas en enclaves de los que no pueden salir Este es el límite más lejano de un distrito denominado Pekka 5, en la capital Bangui Aisha dice que no puede dar un paso más allá La República Centroafricana Mientras tanto, 20.000 cristianos están atrapados en este miserable campamento de desplazados Cerca del aeropuerto de la capital En medio de todo esto, la experta independiente Mariterez Keita Bokoum Nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Realiza su cuarta visita a este país y se reúne con representantes musulmanes en Pekka 5 Su tarea es observar y hacer recomendaciones sobre la situación María Teres viaja por el país para evaluar la crisis Aquí se dirige al este, a Berberati Un oficial de los Derechos Humanos de la misión de la ONU, MINUSCA, presta su apoyo María Teres visita una prisión local El alcalde ha asegurado que no hay mujeres encarceladas, pero... Un aliado clave en los esfuerzos de María Teres En pro de la reconciliación es el arzobispo católico de Bangui, Yodoné Zapalainga El arzobispo considera que el camino hacia una era nacional solo puede conseguirse a través de una explicación profunda Honesta y compartida de lo que ha ocurrido En una muestra práctica de reconciliación, el arzobispo protegió a un imán que tuvo que huir para salvar su vida después de comenzar los enfrentamientos en su distrito El imán Covine la llama, aún vive cerca La ONU está esforzándose para aprovechar estos signos esperanzadores y está ayudando a organizar consultas a nivel nacional Después de la visita de María Teres, uno de los expertos del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos Lleva sus recomendaciones a la sede del Consejo en Ginebra Su objetivo es recabar apoyos internacionales para resolver el conflicto Este reportaje fue producido por Francis Meir para las Naciones Unidas